A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Acaso no aprendimos nada del último video? ¿Eh? ¿Qué fue todo eso de... No, bien, bien, Philip Pullman, eh. Que menos es más, que aprendió, que es un genio. ¿Todo lo bien que dijimos del video anterior? Olvídense, porque este es el libro más largo de la saga, innecesariamente. Bienvenidos a mi canal, yo soy el gringo y hoy vamos a estar hablando de El Catalejo Dorado de Philip Pullman, el libro que termina la saga de la materia oscura, la brújula dorada, las luces del norte, como lo quieran llamar. Así que nada, siéntense, prepárense y empecemos. Antes que nada, quiero agradecer a la gente que está suscripta a Patreon, que a partir de un dólar al mes nos ayuda a crear más y mejores contenidos con recompensas exclusivas para ellos, incluidos un club de lectura. Y muchas gracias también a los que donan en Paypal o en Patreon todos los links están en la descripción. Ahora sí, publicados los 2.000 con 440 páginas en español, este libro lo tengo al revés, no sé por qué. Fue una de las mejores lecturas del año pasado en su conjunto, pero vamos a hablar hoy exclusivamente de las cosas que tienen que ver en este libro, para mí el más flojito de la saga. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¿Pero de qué trata este libro sin decir demasiado? Básicamente vamos a concluir la historia de Will y de Lyra, luchando contra Lord Asi de Ariel, que quiere combatir con una fuerza de un ejército del multiverso a Dios y su corte de ángeles y a la iglesia en todo el multiverso. Vamos a empezar con lo que más me gustó, que este es el libro más maduro para mí de los 3. Se nota, tiene escenas de gran violencia, incluso superando a la daga y la brújula adrada. Hay una escena donde tenemos a Yorek, ¡Sí! ¡Vuelve Yorek! Que está comiéndose un cadáver y es bastante impresionable. Además hay una batalla entre Will y un ángel y esas escenas son bastante fuertes, con lo cual sí, repito, no es un libro de fantasía para niños ni de casualidad. No solamente por la violencia, sino porque tiene un gran contenido de filosofía, religión y científico que por ahí no solamente se le puede escapar a un chico, sino que se le puede hacer muy pesado. Que es algo que tiene este libro, es el más pesado de los 3. Además, es el libro, tiene un gran inicio, tiene un gran final, pero me parece que tiene un gran estancamiento en el medio. Y acá viene uno de los por qué. Este es el libro donde el autor explora y puede plasmar mucho más lo que se le ocurre, su imaginación, su inventiva, con el tema de las criaturas del multiverso. Vamos a tener dos ejemplos. El primero, los galibespianos, o como se pronuncie, que es algo genial. Posiblemente de las mejores inclusiones que tiene este libro, son unos pequeños seres diminutos que funcionan como espías y van montados en libélulas y tienes unos espolones en los tobillos venenosos. Posiblemente de los mejores personajes de la trilogía, pero por su contrapartida tenemos a los mulefas, una especie de cuadrúpedos motocicletas biológicas que se pueden meter unas semillas en las manos y funcionar como si fuese una moto. Y que está espectacular, ¿eh? ¡Ojo! ¡Uy! ¡Mira lo que se me ocurrió! ¡Vamos a meternos en el libro! Y si bien es muy interesante, lo desarrollan demasiado y no aporta tanto a la trama. Sí que te explican un poco más de cómo es el polvo, cómo se genera, cómo funciona. Pero el desarrollo de la sociedad de los mulefa es posible lo menos interesante de los tres libros. Y por lo que nos viene contando el autor a esta altura del libro es lo que uno sí quiere saltear. Uno quiere saber más de qué es lo que está pasando con Lyra, con Will, con Laura, Ceriel. La parte de Mary Malone, que es un personaje que ya aparece en el libro anterior, pero acá se desarrolla más. Es posiblemente la menos interesante y la que tiene un desarrollo más largo al pedo. Otra cosa que me gustó mucho de este libro es que sí terminan explicando muchas las cosas que suceden en la saga. No se explican bien el polvo. Por ejemplo, una duda de los osos, para mí, que era cómo manipulaban las cosas, la responden. Tienen pulgares. No solamente tienen lanzallamas, tienen pulgares. Después de toda la explicación de los mulefa y de los galivespianos también están muy bien. En eso el libro cumple mucho. Después, cosas para rescatar el tema de Dios, cómo lo representan en este libro, es muy interesante. Y también fue como un puntito extra. No sé a ustedes si ya lo leyeron qué les pareció. Me gustaría leerlos ahí en los comentarios. Entiendo por qué también mucha gente religiosa pudo haberse ofendido tanto con este libro por el dios que nos presentan acá, que no voy a explicar cómo es. Después, sí hay cositas que no me gustaron de este libro. Este es el libro que menos me gustó de los tres. Por ejemplo, diálogos adultos por parte de Lyra que no se me condicen con la edad mental, ni biológica de Lyra, ni el desarrollo del personaje que estaba teniendo. Un romance entre ella y Will que tampoco me lo creo. que me suena súper forzado y que si bien uno puede entender una idealización del romance en la adolescencia, en la preadolescencia, no me creo nada de ese romance. Es como demasiado melodramático. También le agrega un melodrama al final que a mí me la bajó un poquito. Lo tengo que decir. Pero bueno, también el libro cumple no solamente con las explicaciones, sino con lo épico. La batalla final entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Para mí también son todos malos. Tampoco es que... Son demasiado grises. Es bastante épica. Vemos a los osos. Vemos a los ángeles. Vemos a las fuerzas de Lord Asriel. Me parece que es una batalla demasiado épica y es un punto álgido dentro de toda la trilogía y termina cumpliendo con las expectativas que yo tenía. Que eran muchas. Una cosa que me generó amores y odios es el tema del papel de Lord Asriel y de Marisa Coulter. El madre y la padre de... Laira. Porque Lord Asriel siempre fue un gran hijo de puta. y lo mismo su madre. Pero su madre logra generar un cambio y logra intentar tener una redención. Pero a ella le sale creíble y a Lord Asriel no. Lord Asriel tiene un giro de 180 grados que uno dice Ok, ¿esto de dónde vino? ¿Por qué se está comportando así? No, lo intentes redimir. Es malo. Y quiere morir siendo malo. Dale un final épico siendo malvado. Bueno, eso es punto flojo para mi Lord Asriel punto a favor para Marisa Coulter. Algo que me gustó mucho es que por ejemplo Laira recupera mucho del potencial la actitud la iniciativa que tenía en el primer libro saben que yo dije que era un personaje roto y medio lavado en el segundo acá se recupera. Después también la aparición de personajes que estaban en el primer libro pero no aparecieron en el segundo grandes escenas por ejemplo todo lo que es el mundo de los muertos me parece alucinante lo que crea el autor. Voy a intentar hacerlo de vuelta. Si no ven la parte anterior es porque la saqué. Algo para mí que es muy flojo acá son los villanos. Hasta el momento de Lord Asriel diría que él es el mejor villano de este libro que tiene mucha actitud tiene excelentes motivaciones y tiene una actitud acorde a lo que él hace hasta el final. Pero voy a tener que censurar eso pero los malos los ángeles la iglesia son demasiado malos simplemente falta la risa de conquistar el multiverso me acostumbré a que los villanos tengan matices no me gustan tanto blancos y negros ok eso puede sonar mal youtube no me censures y repito esta fue una de las mejores lecturas que tuve el año pasado vos leíste esta trilogía que te pareció cuáles fueron tus mejores lecturas del año pasado te estoy leyendo y conmigo será en el próximo video bye bye